Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Unity desde cero. Continuamos con nuestro curso, amigos, y ahora sí vamos a continuar con nuestro curso. Ay, dije lo mismo en dos frases. Ok. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, vamos a continuar con nuestro curso de Unity desde cero. Y en este video vamos a platicar un poquito de nuestro ejercicio final. Recuerden ustedes que ya está llegando a su final este curso, ya que considero que hemos aprendido las cosas más esenciales de Unity. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer que un punto gire o rote, perdón, no un punto, que un objeto gire o rote en un punto. A ver, ¿a qué me refiero? Bueno, tenemos aquí nuestro pequeño ejercicio. Tenemos un cubo ahí, bonito, y ese cubo ahora está girando, digamos que en su origen, está girando en su propio eje. Lo que quiero hacer es que este cubo gire alrededor de un punto. A ver, vamos a eliminar el otro cubo y vamos a quedarnos solamente con este. Ahora, lo que voy a hacer a través de este objeto es colocarlo más o menos en el centro, ahí, y ahora sí, lo que voy a hacer es indicarle, a ver, vamos a acomodarnos un poquito, bien, perfecto, ahí se ve más o menos en el centro del cubo, listo. Ahora, lo que voy a hacer para que ese objeto pueda girar en un punto, primero que nada, es indicarle que elimine el componente de Rotate. ¿Esto para qué? Bueno, para que ya no esté girando dentro de su mismo punto. Vamos a eliminarlo, Remove Component, si yo doy Play, ya, solamente cae el cubo, y ya no va a girar. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es crear, ojo, un objeto vacío, Create Empty. Se ha creado ahí mi objeto, y ahora lo que quiero hacer es que ese objeto esté en la posición más o menos centrada, que esté más o menos centrado ese GameObject. Ok, podemos observar que no está nada centrado, lo vamos a poner ahí, y vamos a subirlo un poquito. Perfecto. Ahora sí, ese GameObject ya está más o menos centrado, bien, lo podemos observar desde aquí. Ahora, con este GameObject, nosotros vamos a tomarlo como punto de referencia, por lo tanto, vamos a renombrarlo, vamos a ponerlo como Point, nada más, o Dot, como ustedes quieran, y este punto, repito, va a ser nuestro punto de referencia. Ahora, ¿cómo hacer que ese cubo gire alrededor de ese punto de referencia? Muy sencillo. Ya vimos lo que son los objetos padres, lo que son los objetos hijos. Por lo tanto, vamos a indicarle a este objeto, cubo, que sea el objeto hijo de el punto. Bien, ya tenemos ahí nuestro punto, nuestro objeto vacío, y también tenemos nuestro cubo. Voy a mover un poco hacia arriba el cubo azul, porque ahorita les voy a decir por qué. Tenemos nuestro punto ahí, bien, ok, perdón, lo que moví fue esto, listo. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar nuevamente nuestro script de Rotate, pero en este caso, ya no se lo vamos a agregar al cubo. Lo que voy a hacer es agregárselo a el objeto vacío. Mi objeto vacío ahora tiene el script de Rotate. Hay que revisar que cubo no tenga el script de Rotate. ¿Por qué? Bueno, porque si yo se lo agrego al cubo, lo que va a hacer el cubo es girar en su propio eje. Y si está dentro del punto, ahora el punto es el que va a girar. Vamos a dar clic en Play, y vamos a observar cómo el cubo empieza a girar automáticamente, ok, en un eje, digámoslo de esa manera. Está tomando un punto de referencia en el cual está girando. Ahora, si yo ese punto de referencia lo cambio, bueno, pues el cubo igual va a empezar a girar en ese cubo de referencia. Bien, ahí se cayó nuestro cubo porque no le alcanzó, no le alcanzó el plano, no para girar. Vamos a verlo. Empieza a girar ahí nuestro cubo. Creo que ahí se va a caer nuevamente. Sí, se cayó nuevamente. Lo ponemos un poco más al centro. Y ahí está nuestro cubo ya girando en su punto de referencia. Bueno, volvió a caer nuestro cubo, no importa. Esto, les repito, solamente es utilizarlo para que el cubo gire en un punto de referencia. Bien, ustedes lo están notando ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego ese script de Rotate al cubo también? Bueno, pues ya tiene aquí el script, el punto también tiene el script. Damos clic en Play y ahora, además de que el cubo está girando en su propio eje, está girando en un punto de referencia. ¿Por qué estoy mostrándoles esto hasta ahora? Bueno, porque vamos a realizar un ejercicio, que de hecho lo vamos a empezar a hacer en el próximo video. Y este ejercicio nos va a servir para finalizar el curso. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un pequeño sistema solar. Por eso es que me interesaba mostrarle mucho lo que son las rotaciones. Así es que amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este video les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna duda, no se preocupen, déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. Chau.